¡Aquí en La Habana una mujer, la reina del Tropicana! Ella es un volcán, es un huracán, ¡ay qué temporálico! Y cuando está un nejito baila, le llaman Belén, Belén, le llaman Belén, 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 la chata, amiga y también pariente de la negra Tomasa. Veinticuatro novios rondan a la chata, y a los veinticuatro no están calabas, es porque da que hará y separa España, para un campondero de rata pintana, que le cante el rumba, rumba catalana, porque allá en La Habana el de no se cansa. Y él ya se ha enterado que hay vivo en España, ya ha roto el contrato con el Tropicana, y ha tomado un barco lleno de bananas, y los marineros ni tengan la chata. ¿Quién es esa negra que a ti te acompaña? Ella es mi parienta, mi prima Tomasa. Se viene conmigo a visitar España, porque no conoce a la madre patria, porque a ella le gusta, porque a ella le encanta, que le cante el rumba, que le toque el palma. Ella es un volcán, es un huracán, hay que temporal, y cuando en esa negra baila, le llaman Belén, Belén, le llaman Belén, Belén, ay Belén, Belén, la chata, amiga y también valiente de la negra Tomasa. Y estando en España, vive la Tomasa, oye mi mamita, que es lo que me pasa. Esto es una fiesta que nunca se acaba, y el cuerpo me pide, marrumba gitana. Yo chingo bailando, y en la canchada, y en torre canchito, tiene mucha macha. Llevamos de cuelga, toda una semana, comiendo y bebiendo, vino y batifada, el pan con tomate y la oreja gitana, cantando y bailando, con pan catalana. Que me adhiera el cuerpo, que me alegra el alma, ya me puse en marcha, ya ven quien me va. Ella es un volcán, es un huracán, hay que temporal, y cuando en esa negra baila, le llaman Belén, Belén, le llaman Belén, Belén, ay Belén, Belén, la chata, amiga y también valiente de la negra Tomasa. Yo no voy pa' Cuba, yo no voy pa' Cancha, ya me chiquen, ya pongo de mañana, porque Barcelona se ha puesto tan guapa, que yo ya me siento negra catalana. Y Belén responde, negra, yo de más, a Barcelona es bona, Barcelona es guapa. Mira la vergita, lo que necesitaba, que me canta rumba y que nunca se cansa. Barcelona es bona, Barcelona es bomba. Así la boca suena como si no sonen. Barcelona es bona, Barcelona es bomba. Barcelona es bamba, Barcelona es bona. Barcelona es bamba, Barcelona es bomba. Ají, que si vienes a Barcelona, pregunta por mí, que yo pongo un regalito Costa Rica para ti. Barcelona es bamba, Barcelona es bomba. Que para ti, que para ti, que yo pongo un regalito Costa Rica para ti. Que para ti, que me cansé de vivir, improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. No, no, no. Y he malgastado mis cuentas, mira.